¿Qué es Ricardo Belmond? Yo veo como una estrategia de comunicación política, debe saber que generan estos efectos en la gente. La mayoría de personas ha dicho que la crisis es debida a los venezolanos, ¿no? Y las cosas no son así. Lo ha dicho el doctor Abel Salinas el día de hoy. Ok, no le damos CIS, no le damos porque él propuso. Primero quiero presentar a Federico Tom porque vamos a conversar con él este tema. Federico Tom es un experto en desarrollo, un experto en estos temas sociales, ¿no? Y el tema de los venezolanos es un problema social. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días. Buenos días, Miguel. A ver, el tema de Ricardo Belmond, ¿no? Que es una persona, creo, correcta, es una persona con mucha experiencia. Entonces, a las personas de experiencia no se les escapan las cosas. Este es un tema político y me preocupa lo que he estado escuchando ahora en el mercado. Y eso va a crecer y va a ser mercado, taxistas y estas cosas. Y hay una especie de animadversión ya contra los venezolanos. Ok, la gente dice ningún tipo de servicio. Ok, si se te enferma un venezolano, si le da tuberculosis a un grupo de venezolanos, si le da sarampión a los venezolanos, si tienen HIV, o sea, no tenemos política de salud con ellos, no tenemos política de prevención con ellos, que se mueran y van a contagiar a la gente. O sea, ya están dentro de la sociedad. Bueno, Ricardo Belmond se ha convertido en el nuevo Trump peruano, ¿no? Creo que la fórmula que llevó al éxito a Donald Trump en Estados Unidos, basado en la xenofobia, el rechazo, además en una nación que ha estado basada justamente en la multiculturalidad, en las diferentes razas, que también es el caso del Perú. En el caso peruano, creo que Ricardo Belmond está irradiando su electorado, porque si bien aparece como segundo, aparece muy fuerte en las personas de más edad. No, y va a aparecer primero. Después de esto va a aparecer primero. Evidentemente hay un malestar que ocurre en todas las sociedades, no solo en el Perú. Pero para el caso peruano, no debemos olvidar que el Perú tiene 3 millones de peruanos en el extranjero y que hemos estado en condiciones peores. ¿Quién no ha tenido o tiene un familiar que ha tenido que emigrar? En tal sentido, creo que no confundamos la estrategia política que puede servir para posicionarse con realmente un mensaje de desarrollo. Definitivamente la pobreza no tiene nada que ver con el ingreso de los venezolanos. Sí, a ver, tenemos una noticia de último minuto. El Pleno del Congreso ha resuelto por unanimidad levantar la inmunidad parlamentaria del congresista Benicio Ríos. Por lo tanto, se pone a disposición del Poder Judicial para que, de conformidad con la sentencia condenatoria, Benicio Ríos cumpla con la sentencia a la cual se le ha dado, 7 años de cárcel. Una vez más, Federico. Estos son los temas, puede haber la mejor política pública, pero estos son los temas que te marcan la agenda. Primero está el liderazgo de una persona que tiene influencia, que es un gran comunicador, con mucha experiencia, dos veces alcalde de Lima como Ricardo Belma, pero que agarra y dice, ¿sabes qué? Los venezolanos no hay que darles nada. Ya la gente te reacciona en los mercados. Segundo, el tema de un congresista, el mano que hace su business, se queda con un terreno, lo sancionan por eso y se protege la inmunidad parlamentaria para que no pase nada. Eso es lo que genera también desigualdad. Por eso la gente agarra y dice, oye, esto no. Federico, vámonos al punto. Y falta inostrosa, ¿no? Y falta inostrosa. Y están los violadores. El día de hoy he escuchado otra noticia de un violador. ¿Sabes qué? Me preocupa que se está volviendo común, se está volviendo de todos los días, que hay un violador, que hay un corrupto, que hay un delincuente, y la gente va a empezar a ponerse callos con respecto a esto. Pero vamos al punto de desarrollo, que es un tema que vamos a tratar con Federico todos los jueves, porque es un tema de la línea editorial de este canal. Va a tener un bloque especial. Federico, y vamos a profundizar en el tema. Federico, el día de hoy hemos hablado con el doctor Abel Salinas sobre la anemia. 46% de anemia. Llega en la selva y en zonas alcandinas 70%. Y en Pú no hay distritos que supera el 80%. Es una política de salud. Pero quien ejerce el rol, o quien debe resolver el tema, quien debe aplicar la política de manera operativa, es inclusión social. ¿Qué pasó? La ministra ha salido diciendo, hay que replantear las políticas, porque yo no le puedo echar la culpa a la ministra, que está a pocos meses, no le puedo echar la culpa a Vizcarra, que está recién este año. Pero las cosas no están funcionando. Y el indicador es muy sensible. Se dispara, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo aplicamos, cómo mejoramos la operación de esta política pública para reducir la anemia, para mejorar la inclusión y reducir la pobreza? Bueno, la mala noticia que hemos recibido es que hemos subido al 21.7% la pobreza. El Perú venía reduciendo la pobreza desde el año 2000. O sea, que en lo que va de este milenio, por primera vez, la pobreza ha tenido un repunte, ¿no? Estamos hablando de 6.900.000 peruanos. Más o menos el crecimiento de la pobreza monetaria han sido de más de 300.000. Para refrescar algunas cifras, Miguel, la medición de la pobreza ha tenido varios ajustes metodológicos, pero nuestra línea de pobreza del 2017 estaba en 338 soles. O sea, es decir, un peruano deja de ser pobre si gana arriba de 338 soles y pobre extremo si gana arriba de 138 soles. Entonces, evidentemente, esta línea, las personas no pueden vivir con esto, pero esto es metodológicamente como se está trabajando. Ahora, la paradoja es que si uno mira en los últimos 10 años, de 18 programas sociales, 6 de los cuales están en el MIDIS, más dos cuyas transferencias se hacen desde el MIDIS, como el programa del vaso de leche y el de comedores, que dicho sea de paso hace 10 años, no se mueve, ¿no? Se ha mantenido exactamente igual. Estamos hablando, Miguel, de 46.000 millones de soles, contando lo presupuestado para el 2018. O sea, casi 50.000 millones de soles que ha invertido el Perú en una década para atender los programas de alivio, los programas de apoyo social y los programas de superación de la pobreza. En la práctica, el único programa desde el lado del MIDIS que está orientado al desarrollo productivo es el de Foncodes. El año 2017, el presupuesto de Foncodes estuvo sobre 345 y hoy está a poco menos de 300 millones de soles para el 2018. Primera lectura es que hay plata, pero no estamos reduciendo aún más la pobreza. Lo que tiene que cambiar, Miguel, para que nuestros televidentes lo tengan claro, es que plata ha habido, recursos han habido. Podrían incrementarse, sino que estamos frente a un tema de la eficiencia y la eficacia de esta inversión social. El asunto es que no es lo mismo luchar para reducir la pobreza del 54% en la que la dejó Fujimori a luchar contra la pobreza cuando estamos en una valla del 20%, porque los núcleos duros de pobreza en la sierra rural, en la selva rural y, más importante aún, el crecimiento de la pobreza en zonas urbanas. Por ejemplo, Foncodes tenía casi 10 años, 8 años, sin intervenir en las zonas de pobreza urbana. Nos preguntamos este año cuánto es la inversión y el presupuesto que se está destinando para que Foncodes intervenga en zonas de pobreza. Igual, Foncodes solo tenía 500 millones de soles en presupuesto. 345 el año pasado. Te regalé encima 150. No tiene presupuesto. O sea, no hay una política de desarrollo. Es finta, no más, Federico. Lo que pasa es que, en realidad, el organigrama, la mirada del MIDIS tiene que ser revisado porque se ha hecho un cambio con dos brazos, los pensantes y los hacedores, cuando, en realidad, el MIDIS tiene que ver con el desarrollo en la zona de pobreza. No en Miraflores o en San Isidro, sino en distritos como Chuschi, por ejemplo, o Curvos, que aparece, de acuerdo a la medición del INEI, como el distrito más pobre. Federico, vamos a hacer algo. Mira, el día de hoy parte nuestro equipo, el equipo de UCI Noticias, a seguir los cinco distritos más pobres de la región La Libertad. Vamos a estar en Curvos, vamos a estar por toda la Sierra Liberteña, desde Huamachuco. Así es. El próximo jueves... 15 de los 100 distritos más pobres están en esa zona. Vamos a ver ese reportaje, vamos a analizarlo específicamente de cómo hacer una política de desarrollo para cambiar la realidad de eso. Porque van las primeras damas, van los presidentes, van los congresistas y siguen siendo los distritos más pobres. Gracias. Vámonos a... Le agradecemos a Federico Tom, nos está ganando el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!